¿Qué tal amigos y amigos? Bienvenidos una vez más a Agenda Agrícola en CNN Chile. En el programa de hoy conoceremos un poco más del mercado mayorista principal de Chile, el mercado a lo mayor con su administrador general. Luego hablaremos de la situación hídrica del país con el presidente de Agrit. Y por último conocemos del proyecto Deficiencia Energética de Camchal con la gerente del proyecto. Los invito a conectarse con nosotros en el Twitter en arroba agenda guión bajo agrícola o en el mail agendaagrícola arroba sna.cr. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien amigos, para dar inicio a este programa, hasta que como anunciamos, vamos a hablar de la comercialización de las frutas y verduras en el país. Y que mejor es un invitado al administrador general de Lo Valledor, ese gran mercado que tenemos aquí en Santiago, don Gonzalo Bravo. Gonzalo, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Gracias Juan Pablo, aquí estamos, con mucho gusto acá. Gonzalo, la verdad que tenía mucha interés en conversar contigo, conocer en más profundidad lo que es Valledor, ese mercado inmenso donde se tranza una cantidad impresionante de frutas, hortalizas, llega una cantidad de camiones, ahí estamos viendo en pantalla, dos y medio millones de toneladas que se tranzan en el año, 300 mil metros cuadrados, 30 hectáreas aquí en Santiago para vender mil locales. O sea, realmente es un movimiento inmenso que se produce todos los días en Lo Valledor. Cuéntanos cómo funciona este mercado. Bueno, gracias Juan Pablo por esta oportunidad. La verdad que hay muchos mitos, se hablan muchas cosas del mercado, pero hay que destacar que lo de inicio fue el año 68 a través de Eduardo Frei Montalva como presidente, a aquellos comerciantes que estaban sobrando, para así decir, del pequeño mercado de la Vega Poniente, que está entre exposiciones, Blanco Escalada, por ese lado. Tiran a 30, 40 comerciantes hacia un sitio de Uriazo que era Los Ayores en esa época, de la ex Chacra San Andrés. Y ahí empieza un poco a hacer patria esta gente, y en lo cual después siguió avanzando. Y en el año 85, bajo el gobierno de Augusto Pinochet, se le da la oportunidad a todos los mercados públicos, pasar a mano de los arrendatarios, que éramos ante el municipio en esa época, y lógico que todos los comerciantes y agricultores que eran, trabajaban en los mercados mayoristas de la época, y los mercados públicos, cogieron esa oportunidad que se le está dando, y es el logro que hoy día ha tenido Los Ayores, se traspasó en la administración a los mismos comerciantes. O sea, los dueños de Los Ayores son los comerciantes que ahí tienen sus locales. Se inicia en el momento de la transición, fueron 660 dueños que adquieren el compromiso ante el municipio de Santiago, que estaba el alcalde de Bombal en la época, y hoy día Los Ayores lo manejan alrededor de 570 personas, que todo el funcionamiento te ha llevado, de alguna manera, a trabajar mayores volúmenes para ganar menos. Hace 30 años atrás tú trabajabas mucho menos, con una o dos cargas a la semana te llevabas un buen dinero, un resultado económico de tu actividad comercial. Hoy día es mucho más competitivo. El mercado de Los Ayores, en alguna oportunidad, nos acercamos a la autoridad de la época, que fue Eduardo Frei hijo, digamos, en la subpresidencia, porque había un rumor de la eliminación de las ferias libres. Nosotros, como administración, fuimos a don Eduardo Frei, que de hecho, para él fue como sorpresa, porque nos pregunta, ¿qué quieren? No, no, si no le animo a pedir nada. Nosotros queremos demostrarle cuál es el error que se va a cometer en la eliminación de las ferias. Porque las ferias, de alguna manera, es el canal tradicional, a nivel mundial, como mercado itinerante, donde ellos se acercan y le llegan, a un menor costo de las grandes cadenas de retail, a la mañana de casa, todos los productos frescos que se comercializan en los mercados. Cuando tú hablas de las ferias libres, Gonzalo, la persona en su casa, ¿va eventualmente a comprar a los valleros directamente, o no es el objetivo? El objetivo es que ahí más bien llegue el comerciante de la feria libre, y luego entonces la dueña de casa vaya a la feria libre, o al submercado a comprar. ¿Esa es un poco la lógica que se da, o llegan directamente los consumidores finales a los valleros? A ver, para aclarar un poco, nosotros como mercado mayorista, los valleros somos prácticamente un mercado mayorista, pero también existe un punto para consumidor final que de alguna manera abastece el entorno nuestro. Nosotros como mercado siempre hemos tenido una relación directa con el municipio, en este caso Pedro de Reserda, con la población cercana a nuestro, bajo el tema de responsabilidad social y empresarial, tenemos una escuela de fútbol, acercamos a ese lado. Pero también hay otros mercados mayoristas en las regiones, que también tenemos una relación con ellos, un poco ir en la senda de la modernidad, que es un tema súper potente a nivel sudamericano y a nivel mundial. Si bien es cierto que los mercados están insertos en las ciudades, pero también tenemos que ser amigos con el medio ambiente. Entonces, lo que te comentaba anteriormente, existen en Chile alrededor de 90.000 feriantes, repartidos, la gran mayoría está en Santiago, con muchas ferias libres, pero también tienen que trabajar en capacitarse y modernizarse. Pero lo que sí le demostramos al presidente en su época, que la eliminación de las ferias iba a crear un mayor alto costo social, una mayor cesantía por la cantidad de gente que involucra, porque no son tan solo los feriantes, está toda la pequeña y mediana agricultura que no tienen la capacidad para poder ingresar a las grandes cadenas por el tema de costos, la calidad de los productos, porque una gran cadena no te recibe toda tu producción, te recibirá un 40, un 50%, pero ¿qué haces con el resto? O sea, para explicarle a los televidentes, Gonzalo, la lógica que tenemos hoy en el país, entonces, que es una proporción muy importante, hablábamos de 2 millones y medio de toneladas, que se transan en el ferio de Nueva York, llegan entonces en su transporte directamente de los campos a Nueva York, ahí entonces llegan, acceden los feriantes de estas ferias libres, también los embarcadores, estos grandes camiones que distribuyen a largo el país, y luego entonces esto llega a las ferias libres, en donde llega el consumidor final. Esa es la cadena de distribución de las frutas y verduras en el país, desde el punto de vista de la feria libre y de Nueva York, independiente del supermercado. Esa es la cadena. Exactamente. Y eso te ha llegado, y nosotros como Mercado Medirista, el directorio resolvió en la época, dijimos, ok, potenciemos a los pequeños agricultores, démosle la oportunidad, demostrémosles que sí pueden participar ellos directos, acortemos la cadena de distribución y producción, porque a veces pasa, vengo una familia de agricultores, está muy encerrado en su campo, en su parcela, y según ellos era lo mejor que producían, pero cuando llegábamos al mercado nos damos cuenta que la producción no era la óptima, que las variedades que estaba aplicando, que el tipo de envase no era el correcto. Entonces, todas esas cosas, nosotros, en mi caso, viajamos a las regiones, nos juntamos con los pequeños agricultores, somos comunicadores, de alguna manera, de las buenas prácticas agrícolas, porque es un tema que viene en camino, que debemos irnos enfrentando. O sea, se le han ido a ustedes como responsables en la comercialización, ustedes también han ido, en definitiva, poniendo ciertas exigencias normativas a los agricultores que llegan a la feria, de modo, o al mercado de Nueva York, de modo de ir mejorando el nivel, el tema de la trazabilidad, el tema de la inocuidad, el tema de la aplicación de los pesticidas, la refrigeración, la mantención de productos, todas esas cosas se han ido traspasando también hacia los agricultores. La edad, Juan Pablo, que tomamos una responsabilidad, quizás que no nos corresponde, pero creemos, por la relación que tenemos con ellos, que es directa, nosotros vamos a terreno, y somos, creo que nos corresponde, oye, viene esto, preocupémonos de este tipo, trabajar con trazabilidad, para lograr el poder comercializar productos chinos. No es fácil, porque nos topamos con pequeños productores que no tienen la capacidad, si bien es cierto, a través de INDAP, está el Estado participando, pero hay que ir más de fondo, quizás más la asesoría, más directa, no a través de una consultora, que eso de alguna manera te lleva a un rechazo a la gente, que sí, que no, que están, los temas son todos parejos. Entonces, el Sano Norte tiene un tipo que trabaja bien, que está preocupado, está dedicado, pero te va a la zona centro, a la zona sur, que son totalmente distintas, en la forma de funcionar. Gonzalo, me gustaría ir a la formación de precios. ¿Cómo se genera esa formación de precios? Aquí hay un, para explicarle a usted, evidente, hay un remate, ¿se hace todos los días, de los distintos productos que ahí llegan, o es una negociación cara a cara del comprador con el vendedor que está en el local ahí? ¿Cómo opina? El tema de los precios, así en corto, es oferta y demanda. Se ha hablado mucho, se especula mucho, que hubo un problema de colusión, aquí no existe colusión. Debo pensar que todo lo que se comercializa en los mercados mayoristas, en Santiago, en el país, en el mundo, son productos perecederos. Por ende, no da el tiempo, de que tú una lechuga, un apio y lo guardes. No, no, tú cosechas, tienes su tiempo de cosecha, y tienes que sí o sí, irte al mercado, o a la planta, donde estás procesando, para entregarle a una cadena de supermercado, o te da a otros distintos cadenas de restaurantes. ¿Dónde tú guardas un producto? Durán no lo puedes guardar ciertos días en la cámara, la pera, manzana, los kiwis, si los metes en cámara, para poder tener producto durante todo el año. La cebolla toda la vida, la has cosechado, y se guarda, la que no se exporta en el momento, la otra ya se va a bodega, y se distribuye durante el año, el zapallo pasa lo mismo. Pero lo que le hortaliza, tú no lo puedes manejar. Llega la época de cosecha, y tú distribuyes. Y los precios se manejan a oferta y demanda. Lo que está pasando hoy día, que es en boca el tema del limón, el limón debemos considerar varias cosas. Tuvimos, hace un par de años atrás, fuertes heladas, que hoy día hay árboles que recién se están recuperando, la zona centro ya se recuperaron, están dando y produciendo lo suyo. Pero la zona norte, o Valle Alto, Serena, Coquimbo, La Ligua, la sequía los ha golpeado, y hay campos que no se han recuperado y no están produciendo. Se han notado hoy en la falta de oferta. Exactamente, y por ende los precios automáticamente suben. Ahora, tenemos la suerte como país y los tratados que se han hecho, ingresa a Estados Unidos con un limón de muy buena calidad, también ingresa a Perú, porque tiene ese nicho, el alto costo que tiene hoy día el limón en Chile, te da la opción de que Perú ingrese y eso te lleva de alguna manera a regular la oferta y los precios se estabilicen, lo que pasa ahora. Usted, Gonzalo, en definitiva el productor o el comercializador que tiene su local ahí llega con su producto de limón, zapallo, cebolla, naranja, lo que fuera, se instala, ustedes no controlan nada, controlan la calidad que entra, o cómo en definitiva se produce la diferencia, es solo oferta y demanda, produce la diferencia entre un limón malo y un limón bueno, una naranja que está sobremadura, persona que está en su momento óptimo, eso es, se deja exactamente al mercado que los actores definan cuál es el precio de ese producto que está contado o cuáles características. Mira, Juan Pablo, un tema que aprovechando un poco la oportunidad, el mercado lo hay hoy día se ha planteado de formar una gran familia, una familia donde hay mucho trabajo, partamos de la línea de la pequeña agricultura, 5 mil personas tienen que trabajar en la feria, directo, pero vamos todo el mundo que está detrás, toda la pequeña agricultura hoy, puede proyectar su futuro, tanto en una siembra futuro, por otro lado que nos preocupamos de ello, para efecto que es el objetivo de su comercialización, de su, ¿cómo se llama?, ámbito que tomó, voy a ir con un buen producto, voy a tener un buen resultado comercial, por otro lado, el mercado de la vía se preocupa también de los pequeños comerciantes, como son las ferias, nosotros los apoyamos a través de una ONG, donde ellos se capacitan y se mueven, queremos que toda esta cadena, toda esta rueda siga funcionando por años y tenemos mucha gente, yo calculo, sobre el millón de personas que están ligados a esto y lo mayor, por eso, no gana nada, los 575 dueños que hoy ya existen no reciben nada, solamente en su mercado sigue funcionando, las personas mayores tienen sus arriendos y bien como su, su jubilación que tienen, pero no hay reparto de utilidades, no hay nada, porque solamente es reinvertir, todo el laste de 30 hectáreas lo ha ido a partir con 7,5 hectáreas y toda esa reinversión que se ha hecho, el desarrollo, el crecimiento, nadie le ha puesto un peso, solamente son las utilidades del mercado. Perfecto, dime una cosa Gonzalo, ¿qué hace un agricultor que está en determinada parte del país y quiere acceder a lo mayor? ¿Cómo lo logra? ¿Qué fuerte tiene que tocar? Hay una página, hay un departamento donde la persona que es nueva porque ya hay muchos de los productos sandías, melones, tomate a partir del 15 de diciembre se abre el patio de tomate, ellos saben ya, entonces producen para cosechar a partir de esa fecha, pero tenemos los productores de choclo, los productores de granado, todo eso tiene un patio, pero el productor nuevo, yo siempre aconsejo, no venga al último momento, el tipo puso, sabe que se demora de plantado 90, 100 días según la zona y un mes antes llame, o vaya, visite el mercado, vea la variedad, vea los calides, el tipo de envase y él solicite que se le asigne un espacio según su producto que va a estar. Ah, se puede instalar directamente. Exactamente, si lo mayor solamente cobra un ingreso que no equivale a más allá un 3% de la venta. ¿Eso no requiere tener un arriendo de un local en Baylor? Los locales van a barrotes, carne, frutas, en general, o papas, pero la hortaliza va a patios. Ah, perfecto. Entonces, el productor de hortaliza va, por ejemplo, todos nuestros amigos de la cuarta región que son muy importantes para el país en la producción de hortalizas que ya inician ahora otoño, invierno y parte de la primavera, ellos tienen su espacio y trabajan en mira esto, hay otro grupo de ellos que trabajan con las cadenas de supermercados y los excedentes van al mercado interno, que se comercializa a través de las ferias y eso funciona sin ningún problema. Perfecto. O sea, que pueden entonces entrar y pagar un peaje que paga por entrar ahí y puede comercializar sin ningún problema. Y ahí se asegura que de alguna manera hay una importante cantidad de compradores que son los feriantes que están buscando el mejor producto posible. Es lo que nosotros trabajamos también que ellos estén vigentes en la distribución de los productos para que toda esta cadena siga funcionando sin ningún problema. Perfecto. Gonzalo, y en términos de infraestructura, Loba York, hablábamos de pasar de estas 7,7 hectáreas a 30 hectáreas hoy día. En términos de infraestructura, ¿hay disponibilidad también para los productores y comercializadores de cámaras frigoríficas de modo que ahí puedan guardar sus productos de instalaciones para ese propósito? A ver, Loba York no tiene cámaras. No es el negocio Loba York. Loba York presta servicio. Por ejemplo, lo que sí tenemos ahora en Loba York son cámaras más obras que también pueden ser utilizadas como cámaras de frío. Pero hoy día lo único que se ocupa como Loba York es cámaras de maduración. De vanas se maduran alrededor de 14.000 cajas por día las cámaras con una modernidad en línea. Pero el resto, como estamos tan cercanos a los mercados mayoristas y las grandes ciudades, no se requiere dentro del mercado que tiene un alto costo las bodegas de mantener una cámara y menos mezclar productos, sobre todo un fin de semana que se hace un daño una naranja, kiwi, no vale la pena eso. ¿Y cuánto, hay algún estudio, Gonzalo, de qué proporción de las frutas y hortalizas que consume el país se comercializan en Nueva York? Hay un estudio alrededor del 70% de la comercialización. ¿Eso se ha mantenido, ha ido decreciendo, ha crecido? Eso se ha mantenido. ¿Esa comilla competencia con el retail? Ellos tienen, el retail tiene su negocio, tiene su cliente, su nicho. ¿El retail no compra o no va a ayudar a todos? No, no, no. No, porque diría va en la línea de la trazabilidad, la inocuidad, entonces tiene grandes productores que te están, cumplen las normas que están pidiendo las grandes cadenas. Es como los países que te reciben las frutas que se exportan con ciertas normas. Gonzalo, antes del programa me comentaste que ustedes eran parte también de una asociación latinoamericana de mercado mayorista. ¿Cuáles son las tendencias? ¿A dónde va lo a ayudar? ¿Qué está pensando en los próximos años como crecimiento? Nosotros como la Federación Latinoamericana de Flama, te lo comentaba, yo asumo la presidencia ahora el 18 de abril, pero todos los mercados de la región estamos en la misma línea de monetización, capacitar a nuestros clientes y seguir vigente en todo este trabajo de la pequeña y de la agricultura y de mejor atención a los consumidores finales. Perfecto. Ya te terminé, Gonzalo. ¿Limones para esta semana? ¿Cómo van a estar? ¿Fancados, tan baratos? Ya bajaron, ya bajaron los limones, así que no hay problema por eso, tal como lo comentábamos antes. Encantado. Gonzalo, te quiero agradecer, creo que ha sido muy interesante conocer en más profundidad este tremendo mercado de Nueva York, felicitarlos por el trabajo que han hecho y seguir adelante porque realmente ahí se comercializa la fruta y verdura del país de la mejor manera posible. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Juan Pablo, yo le agradezco a ti como personas de Agenda Agrícola que nos den la oportunidad de poder informar un poco cómo actúan y cómo funcionan los mercados medistas en nuestro Valle York y China en general. Muy bien. Muy bien, amigos, con esto estamos finalizados este primer bloque, vamos a una breve pausa y luego volvemos a hablar del agua fundamental para la fruta y verduriza con el profesor Luis Guidovich. Muy bien, amigos, tal como comentamos en el bloque anterior, el agua fundamental para la producción de fruta y verduriza del país y qué mejor hablar con el presidente de la Asociación de Riego y Granaje de Agrícola Don Luis Guidovich. Encantado Luis de tenerlo aquí hoy día con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Don Luis, presidente de Agrícola yo lo conozco y lo conozco hace tiempo como profesor de riego, gran experto en el riego en el país, pero hoy día como presidente de Agrícola ¿Quién es Agrícola? Cuéntenos a quiénes reúne. Bueno, Agrícola es una asociación gremial que reúne a 82 empresas relacionadas con el riego, algunas de las cuales están directamente en el diseño, instalación y venta de equipos de riego. Un número importante de nuestros socios también son consultores de riego para la ley 18.450 y hay de todas las profesiones de alguna manera relacionadas con el agua, desde abogados hasta meteorólogos son miembros de nuestra asociación. Qué bueno que se formó esta asociación porque no tiene muchos años ¿Tiendo Luis? No, estamos cumpliendo el octavo año. ¿Y por qué cree usted cuando se logró esta madurez de juntarse todos estos actores en algo tan fundamental como es el agua, el riego, los equipos, el desarrollo de la agricultura en definitiva? Bueno, llegó un momento en que se hacía indispensable la representatividad de la industria del riego frente a las autoridades, frente a los otros gremios como el gremio agrícola, etc. Y entonces surgió la idea entre las empresas más grandes de formar esta asociación gremial y poder entonces hacer este trabajo que ya no corresponde a cada empresa en particular, sino que tiene que ser una representatividad. Y por otro lado también regular un poco el mercado en el sentido de no permitir diseños incorrectos o costos que no eran reales que fueran a parar finalmente a los agricultores. Entonces, ese fue el objetivo fundamental. Bueno, y me imagino que a lo largo de estos ocho años realmente se sienten muy contentos con lo que se ha evolucionado, lo que se ha ido logrando, además con una enorme participación, más de 80 miembros. Sí, hemos crecido enormemente, partimos seis empresas y hoy día ya estamos 80 y tantas y sí hemos tenido algunas acciones que han sido importantísimas para nuestra industria. Entonces, en ese sentido, los socios están bastante conformes, digamos, con el hecho de haber formado esta asociación y mantenerla en el tiempo. Don Luis, esta semana que termina celebramos el Día Mundial del Agua. Así es. ¿Qué significa eso y cómo siente usted que está la situación hídrica del país? ¿Qué nos pudieras contar al respecto? Bueno, el Día Mundial del Agua lo estableció las Naciones Unidas hace 23 años y se celebra todos los años el día 22 de marzo. Así que ayer fue el Día del Agua y tiene como objeto concientizar a la población mundial de la realidad que estamos viviendo en cuanto a la disponibilidad de agua fresca para poder ejercer todas las funciones que una sociedad necesita, que va desde el consumo urbano al consumo agrícola, industrial, minero, etcétera. Ese es el objetivo de este Día Mundial del Agua. La situación en nuestro país está complicada, bastante complicada porque llevamos, estamos en el séptimo año de sequía. O sea... ¿Tuvimos un invierno algo mejor o no? Un poco mejor y la verdad que lo que nos salvó por esta temporada de verano fue que tuvimos una lluvia tardía. Entonces ahí se recuperó un poquitito el agua pero estamos en una condición en la cual la disponibilidad de agua es inferior a la demanda. Y no tenemos muchas reservas. Y el otro día hablaba con personas de la cuarta región que de alguna manera ven, no sé, hoy día los embalses, por ejemplo, los principales. El embalses Puclaro me decían que estaba al 60%, el Paloma todavía en torno al 30% y sienten que eso va a permitir pasar la temporada la que está terminando y la que viene también eventualmente. Pero tienen enorme preocupación porque en definitiva esta situación coyuntural se enmarca en una situación más estructural de cambio climático. Así es. ¿Qué cree usted y a dónde deberíamos seguir avanzando como país en términos de política pública, inversiones públicas? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está faltando, Luis? Bueno, yo creo que nos está faltando una agresividad mayor para enfrentar este problema que según todos los antecedentes se va a prolongar por el resto del siglo. O sea que hay un problema estructural serio debido al cambio climático que no está muy bien entendido el hecho que el niño se haya mantenido tanto tiempo nunca desde que hay registro se mantuvo. Este año, el mes de febrero fue el mes más cálido de la historia incluyendo el hemisferio norte que está en invierno pero también ahí estamos más cálidos. Entonces, la verdad es que la disponibilidad de agua está muy, muy restringida y en una franca valores negativos. Cada año el problema es más grave. Bueno, y para eso hay que ser agresivo como digo y hacer las inversiones que se necesitan y en mi opinión es que la inversión más importante que hay que hacer es en educación. O sea, hay que crear la conciencia desde los niños pequeños hasta toda la sociedad de que este es un recurso no ilimitado, es un recurso que tiene un costo de producción y es un recurso que hay que cuidarlo porque si no se nos va a afectar toda nuestra posibilidad de funcionamiento. El Día Mundial del Agua este año se llamó El Agua y el Trabajo y esto es porque más del 60% de las personas del mundo trabajan en torno al agua. Increíble. Explíquese. Es muy importante. ¿Directa o indirectamente? Directa o indirectamente en captar nuevas aguas, en purificar el agua, en distribuirla, en usarla, etc. Pero el mundo hoy día, el mundo del trabajo está relacionado en un 60% de la fuerza laboral del mundo se refiere al agua. Aquí no hay una trampa, no es que no es del consumo que hoy van a consumir agua. No, 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 del trabajo. Del trabajo. Por eso que se le dio este año el logo fue Agua y Trabajo. Mire que importante, importante. Ya, pero quisiera volver un poquito atrás usted ha hablado de esta agresividad y principalmente en la educación. Pero en términos de infraestructura se habla de mayor cantidad de embalse, se habla de infiltración de Napa, se habla de carreteras hídricas. ¿Dónde cree usted que está puesto el foco como país para ir resolviendo prontamente el problema que estamos viviendo? Bueno, en todo eso que tú has mencionado, en todas esas actividades que tú has mencionado se necesita agua. Y si no hay agua es que sacamos con la zona de embalse. Estamos en un problema serio en ese sentido. El país está atrasado en términos de su desarrollo de la infraestructura de agua por mucho tiempo. Esto es un problema que es... O sea, la de 50 años de retraso. Y más también. Y más también. O sea, la velocidad con que vamos creando reservas de agua es muy inferior a la velocidad que aumenta la demanda. Así que ahí tenemos una actividad nacional importante de tomar el toro por las astas y ponerse a hacer lo que hay que hacer en términos de infraestructura. Pero sin embargo, Luis, hay también por ahí cifras que hablan de que hay una pérdida de agua enorme en torno al 80, 85% de pérdida que finalmente se va al mar sin ser aprovechada productivamente. La infraestructura tiene ese objetivo. No crea más agua. Lo que hace es que cuando hay agua la va a acumular y la va a entregar cuando se necesite y no haya suficiente agua fluyendo. Ese es el objetivo que tiene. Por eso yo partí diciendo que primero que nada tiene que haber agua para poder justificar una infraestructura. Pero la abría. La abría. En este momento nosotros estamos perdiendo, se calcula alrededor de un 80% del agua que precipita sobre Chile si llega al mar sin ser utilizada. O sea, tenemos un camino enorme en juntar agua para los momentos más críticos. Y ahí hay inversiones importantes que hacer. Pero eso no es todo porque si la dotación de agua va disminuyendo, van disminuyendo las lluvias, va disminuyendo la nieve, va nevando en la cordillera cada vez más arriba, entonces nuestra reserva no es suficiente con guardarla y no es suficiente con infiltrarla y seguir haciendo cosas para guardar agua. Tenemos que enfrentarlo esto también con otras técnicas que hoy en día existen. Y si lo llevo un poquito a la día chica, don Luis, y esos comentarios que yo le hice de carretera hídrica, embalse, infiltración de Napa, le vuelvo a insistir en la pregunta, ¿dónde debería estar el foco? ¿Usted cree en la carretera hídrica en el país, este traslado de agua del sur del país al norte? ¿Cree que es factible, posible, económicamente sustentable? ¿Cree en los embalse con todo el impacto que eso significa? ¿La infiltración de Napa? ¿Dónde, a juicio usted, si usted tuviera todos los recursos del mundo en la capacidad y el poder de decidir por dónde decidiría? Está difícil decidir porque cada región, cada zona del país tiene otras realidades. Traer agua del sur donde es excedentaria hacia el norte, sí, tecnológicamente es posible, pero evidentemente que no es sustentable desde el punto de vista de las inversiones. Estamos hablando de varios metros de Santiago en términos de inversión como para hacer un canal para traer el agua. Pero además, en el sur también hay sequía y hoy día estamos con sequía incluso hasta Chiloé. Entonces, ¿cómo vamos a tomar el agua de una zona que tiene sequía para llevar la otra que tiene más sequía todavía? Está complicado y esa agua tiene dueño, digamos, no es cuestión de sacar. La tecnología de hacer una carretera por el agua a través del mar, que es una de las técnicas que se está hablando, tomar el agua en la desembocadura de los ríos y llevarla, digamos, hacia el norte, es una tecnología que aún no existe en el mundo. Todavía eso no se hace en ninguna parte del mundo. Entonces, claro, los tableros de ingenieros podrían teóricamente funcionar, pero no sabemos todavía cómo enterrar una cañería, cómo soportar una tempestad, etcétera, etcétera. Entonces, esa tecnología no la vamos a inventar nosotros aquí en Chile, es una cosa de bastante más largo plazo. Yo creo que el foco de esto va en aumentar la eficiencia del uso, porque seamos realistas, además de que tenemos bastante agua, la usamos de forma muy poco eficiente. Entonces, si subiéramos la eficiencia, ahí tendríamos agua más que suficiente para suplir lo que hoy necesitamos. ¿Qué va a pasar en 50 años más? Ya no lo puedo decir, pero hoy día estamos en condiciones de tener esa agua. Y hay algún dato duro, Luis, de esa brecha de pasar justamente de una eficiencia, imagino, se refiere a los agricultores que no por nada consumen en torno al 75% del agua, ¿no? Así es. Y entonces pasar de un riego tradicional con una eficiencia en torno al 30%, recuerdo mis clases de riego con la consuminencia, a eficiencia en torno al 80% o 90%. Así es. ¿Ese número de cuánto faltaría y cuál podría ser la eficiencia o la mejora de la eficiencia está estudiado? ¿Existe ese dato? Por supuesto. Chile está bien avanzado en ese sentido. En Chile está la última tecnología de riego que trabaja con el 95% de eficiencia. Lo que pasa es que no está extendida. La tiene una empresa, dos empresas y no está extendida en general en el país. Y eso es lo que hay que hacer hoy en día. No hay que inventar más tecnologías si ya está la tecnología para eso. Entonces, el esfuerzo grande que hay que hacer es tratar de ir involucrando más y más superficies agrícolas a un riego más eficiente porque de esa manera vamos a tener los recursos suficientes y no vamos a perder tal cantidad de agua. Ahí es donde está el punto. Ahora, para eso hay muchas alternativas, decretos, leyes, etcétera, que no van a funcionar. Hay un solo mecanismo que va a funcionar. El agua tiene que tener precio por su consumo. Y eso no es inventar la rueda. En las ciudades pagamos nosotros por los metros cúbicos de consumo de las casas. No hay que cambiar ni una ley para eso. Así es. Bueno, en la agricultura que es el mayor consumidor de agua no se paga por consumo. Y el único costo que tienen los agricultores Se paga por el lado de las contribuciones. Pero es poco estimulante para que se use la... El único costo que tiene el agua para el único sector que paga, ¿no? Sí. El único costo que realmente se paga el agricultor hoy día es la mantención de la red de agua, la mantención de los canales, la limpieza, etcétera. Y ese costo va por superficie o por derechos de agua por litros por segundo cuando está el agua, cuando no hay mucho menos, pero no se paga por el uso real del agua. Entonces, no hay ningún estímulo económico que lleve a la gente a decir, ¿sabes qué? Voy a invertir en tecnología porque es un buen negocio, me voy a ahorrar el gasto. Y yo creo que ese es el punto que nos diferencia de otros países en los cuales se ha llegado a una cobertura de tecnología de riego que supera el 50-60% de la superficie. Nosotros estamos todavía aproximadamente en un 10% de la superficie con sistemas de riego más eficientes. Don Luis, y para efectos de ampliar la oferta de agua, la alternativa de la desalinización, y entiendo que ahí hay una tecnología nueva con el uso del grafeno, que me gustaría explicar a fondo qué tan factible, qué tan real y económicamente sustentable de aquello. Bueno, yo diría que aquí hay un hito en la historia de la humanidad. Por primera vez podemos utilizar el agua de mar para el uso urbano y para el uso agrícola posiblemente, porque se han desarrollado en los últimos cinco años tecnologías espectaculares para desalinizar el agua a un costo el mínimo que hay en este momento en el mercado es de 43 centavos de dólar en metro cúbico, de los cuales la mitad corresponde a energía que sigue siendo caro, bastante caro. Sigue siendo caro para la agricultura es todavía impagable. La mitad de eso es energía y la otra mitad son los costos de amortización del capital para hacer las plantas, las plantas son caras y es mucho más barato producir grandes cantidades que producir cantidades pequeñas. Mientras las plantas son pequeñas el costo por metro cúbico es mucho más alto. Entonces, ahí hay una necesidad de tener una gran posibilidad. Pero esto se abarata enormemente si uno con inteligencia usa el agua más de una vez. Si toma esta agua, la desaliniza, la usa en las ciudades, la vuelve a tardar a un costo mínimo hoy en día y esa agua va a la agricultura para el riego de los cultivos. Con ese segundo uso de la misma cantidad de agua entonces ya el costo se hace bastante llevadero. Hay países, por ejemplo, que hoy día están en el orden del 90% del consumo de agua urbana proviene de agua de mar desalinizada y luego esa agua se usa para regar el 35% de la superficie agrícola. Entonces, ahí ya es posible funcionar. ¿Y el grafeno? El grafeno es un material que se ha desarrollado en base a carbón se han desarrollado unas láminas que tienen un átomo de grosor y eso lo hace tremendamente eficiente y las perspectivas que hay es que el valor de desalinizar el agua de mar puede reducirse a un 10% de lo que es hoy día o sea, 4 centavos dólares. Ahí sí ya podemos regar los desiertos, ahí ya se acaba el peligro del hambre. O sea, hay esperanza, hay expectativa por lo que es el uso de la tecnología. Así es. Don Luis, quiero agradecerle todo este análisis que usted ha hecho respecto del agua, de los desafíos que tenemos al respecto con ciertas luces de esperanza me quedó al final pero también un llamado entiendo, don Luis, a la mejora en la eficiencia y el uso del recurso sin duda alguna crecientemente escaso. Así que muchas gracias por tenerla aquí hoy día con nosotros. Encantado de haber estado aquí. Muchas gracias. Muy bien amigos, con esto vamos a finalizar este segundo bloque. Vamos a una breve pausa y luego justamente vamos a hablar de eficiencia energética en la agricultura. Muy bien amigos, tal como anunciamos vamos a hablar de eficiencia energética en la agricultura y para eso hemos invitado a Iris Bunderlich. Le dije bien, Iris. Súper bien. Muchas gracias. Tienes que el interproyecto de Smart Energy Concept. Iris, encantado de tener el técnico que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Iris, cuéntanos tú eres parte de CAMCAL. Sí. Cuéntanos qué es lo que es CAMCAL y por qué CAMCAL se incorpora en este tema de eficiencia energética en la agricultura en Chile. Ok, mira, CAMCAL es la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria y CAMCAL como tal como Cámara de Comercio Binacional tiene la tarea de fomentar o impulsar el intercambio comercial entre los dos países que son Alemania y Chile. Pero aparte de ese intercambio comercial la Cámara ha impulsado muchos temas estratégicos que son importantes para el país para el desarrollo del país pero obviamente que igual son temas estratégicos en los cuales la Cámara o Alemania como país puede aportar con conocimiento con tecnología y con experiencia y dentro de esos temas estratégicos está por ejemplo la minería está la formación dual la capacitación pero igual está el tema de sustentabilidad o sea medio ambiente y energía y dentro de este tema estratégico que es energía y medio ambiente postuló la Cámara a un fondo del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania ese fondo es otorgado por un programa que se llama la Iniciativa Internacional a la Protección del Clima y la Cámara postuló justamente ese proyecto Smart Energy Concept a este fondo del Ministerio de Medio Ambiente para apoyar la implementación de medidas de eficiencia energética en Chile porque nos dimos cuenta o la Cámara se dio cuenta en ese entonces que el sector agroalimentario es esencial para la economía chilena como es el sector después de la minería el sector con tasas más altas de exportación es un pie fuerte de la economía chilena así que ese hay que desarrollar y hay que mantenerlo competitivo y justamente Alemania tiene el potencial tiene la experiencia en eficiencia energética y energías renovables de aportar con esa tecnología y eso Iris es una definición que ustedes hacen como Cámara o es una definición que se hace como Cámara en la interacción que ustedes tienen en el país ya muchos años de presencia en el país interacción en el país que de alguna manera se dan cuenta de esta necesidad en el país como desarrollo de la agricultura de hecho la Cámara ya lleva 100 años este año Camchay puede celebrar los 100 años en Chile y tenemos mucha experiencia y tenemos esa vista amplia de cómo se está desarrollando Chile y la economía y como Cámara PIN nacional queremos apoyar a ese desarrollo y al desarrollo económico y al desarrollo sustentable y así se postuló al proyecto y vimos que es una manera muy buena para implementar eficiencia energética en procesos productivos y justamente en ese sector que es tan importante y si nos pudieses definir en pocas palabras qué es o qué se entiende por eficiencia energética qué dirías tú qué es bueno el concepto técnico es bastante complejo digamos pero hay una manera de decirlo en general de una forma más simple es producir lo mismo usando menos energía así uno lo puede explicar y ahí igual me gustaría añadir algo que uno hablando de eficiencia energética tal existe esa confusión general que tiene con energías renovables no convencionales uno habla de eficiencia energética y mucha gente piensa de paneles solares piensa de otras cosas igual tenemos son dos conceptos distintos que podrían complementarse sin duda eso sí son dos conceptos distintos pero que van de la mano obviamente la eficiencia energética es digamos el primer paso tú ves cuáles procesos tiene tu empresa cuáles procesos productivos y tú ves cuánto cuánta energía uso para mis procesos y tú ves cómo puedes reducir el uso de esta energía perfecto cuando lo reduces ya tienes un ahorro energético y obviamente económico igual y después te ocupas de dónde viene mi energía de dónde proviene de la fuente y ahí están las energías renovables no convencionales tú cambias la fuente de la energía que usas perfecto perfecto y qué acciones concretas han llevado a cabo a través de este proyecto aquí en el país en el proyecto trabajamos en distintas áreas de acción por ejemplo estamos en capacitaciones hacemos charlas hacemos talleres para distintos para los distintos rubros que tiene el sector agroalimentario que obviamente es un rubro amplio además trabajamos en la generación de proyectos es decir a través del proyecto a través de los fondos que vienen del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania podemos implementar o sea podemos dar un cofinanciamiento a las empresas que se inscriben en el proyecto y que quieren postular con un proyecto cierto a un cofinanciamiento para hacer un estudio de ingeniería de detalle para ese cierto proyecto perfecto y otras cosas que igual hacemos es organizar misiones tecnológicas o sea queremos impulsar la transferencia tecnológica misiones tecnológicas a Alemania por ejemplo con un grupo con un cierto grupo de productores de empresarios y además igual misiones tecnológicas dentro del país de Chile porque igual vimos que no siempre hay que ir tan lejos para encontrar una solución de un cierto problema igual organizamos que se junte la gente un grupo de productores que tienen la misma problemática y que aprendan entre ellos para que abren la mente para conocer otros empresarios conocer sus problemas y ver a lo mejor si ellos ya tienen una solución hacer una transferencia tecnológica y de conocimiento y te invito porque tenemos en el móvil a Raúl Araya quien es gerente general de Econat o Econut vamos a comentar como se dice pero que en definitiva entiendo que es una empresa que ha trabajado con ustedes que de hecho entiendo que viajó también a Alemania con ustedes y que tiene una experiencia concreta de la aplicación de este proyecto de eficiencia energética en su empresa entonces un saludo Raúl encantado ¿cómo estás? bien gracias Raúl 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 cuéntanos ¿cuáles son los brechos que ustedes detectaron en su empresa y qué han implementado a partir de este proyecto de eficiencia energética? mira compadre nosotros nos vimos en una problemática como industria de las nueces donde todos los años se está ampliando la temporada por lo tanto nosotros procesamos hasta septiembre cada año estamos llegando hasta diciembre enero y febrero y estamos teniendo en los galpones de proceso temperaturas muy altas por lo tanto tanto para la gente como para el producto era un problema almacenarlo en esos meses por lo tanto nosotros teníamos que optar por una por incorporar equipos de frío al igual que la fruta fresca en nuestra planta antes de hacer la implementación hicimos una evaluación de proyectos ahí y decidimos optar por una una solución térmica antes de implementar el equipo de aire acondicionado y esta solución lo que nos permite es bajar la temperatura del galpón ¿y eso se aplicaba ahorro de cuánto Raúl? esto más o menos en inversión inicial fue un ahorro de 30 millones bajamos de un equipo de aire acondicionado de 60 HP a un equipo de 40 HP aplicando aislación térmica o sea claramente va a la a la vena de la compañía esta eficiencia energética no solamente el concepto sino que realmente va a la vena de los números de la compañía claro quisimos optar por esa solución porque aparte de tener otros beneficios que no interrumpía el proceso esta es una pintura que se aplica en el techo era de grado alimenticio por lo tanto era apta para la industria de alimentos así que se aplicó esta solución con estos ahorros solamente en inversión inicial yo te decía 30 millones luego en el consumo del motor son 250 mil pesos mensuales lo que tú ahorras perfecto y dime una cosa Raúl y luego a partir de la experiencia que tuviste en Alemania y con la relación que tienes con Canchal en este proyecto están ya revisando analizando nuevas alternativas de eficiencia energética en parte del proceso que ustedes tienen Sí, justamente tuvimos la suerte de participar el año pasado en la misión tecnológica tuvimos un contacto ahí con una empresa chileno-alemana que nos permite medir en términos energéticos el proceso en general ver toda la cadena de consumo que tiene nuestra planta y lo que estamos haciendo ahora con esos ahorros es invertir en estas tecnologías para abordar el obtener información a través de estos medidores Perfecto perfecto muy interesante Raúl te quiero agradecer creo que ha sido súper preciso y concreto y realmente demuestra el impacto real de incorporar una mejora en la tecnología como la que ustedes han implementado así que muchas gracias por tu participación Muchas gracias a ti que estés muy bien Muy bien Irisa realmente es súper interesante muy concreto ¿cómo otros agricultores podrían acceder a hacer parte de este proyecto de Smart Energy? Mira Smart Energy Concepts es un proyecto súper público queremos invitar a los productores los empresarios a los agricultores de comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de la página web de Camp Child que es www.campchild.cl ahí encuentran un link al proyecto se pueden inscribir en el proyecto obviamente es sin ningún costo No, de ningún caso se contactan con nosotros y pueden brindar con todas las cosas que nosotros hacemos sobre todo las charlas las misiones tecnológicas pueden participar en talleres pueden nosotros apoyamos si necesitan un proveedor por ejemplo y acá en Chile no existe una solución al problema nosotros buscamos proveedores en Alemania por ejemplo y igual queremos invitar a contarnos qué es lo que les hace falta para desarrollarse más sustentablemente igual es muy importante saber qué hace falta y en qué dirección uno tiene que llevar el sector durante nuestro primer ¿y qué han identificado justamente en eso? ¿dónde están ustedes con este estudio las oportunidades? ¿dónde están las principales brechas? Mira, las principales brechas durante el primer año del proyecto hicimos un levantamiento de información porque existe información existe información concreta igual pero en el momento no está sistematizado entonces nosotros hicimos un levantamiento de información lo sistematizamos y ahora en unas semanas más va a salir un diagnóstico energético del sector agroalimentario que estamos haciendo ese levantamiento junto con la agencia chilena de eficiencia energética que nos apoya en el proyecto y esa información toda la gente que se inscribe en el proyecto puede puede acceder a esa información se puede informar cuál es mi rubro cuál es mi sector cuáles son los potenciales de ahorro cuáles son los potenciales de mejoras que tenemos y nosotros apoyamos a lograr sus metas que se ponen y además si tienen algunas consultas siempre se pueden contactar con nosotros y le estamos apoyando y me dijiste que no tenía costo ninguno el inscribirse en el programa pero la etapa 2 es implementar ciertas mejoras donde hay que hacer ciertas inversiones siendo la agricultura chilena de mediano y pequeño en que eventualmente a lo mejor no tienen acceso o posibilidad de oportunidad de hacer esas inversiones en algún equipo determinado cómo lo hacen cómo se resuelve hay alguna línea de acción al respecto mira eso igual son justamente las brechas que detectamos en el sector en este momento es difícil conseguir financiamiento para empresas pequeñas medianas entonces claramente como te dije antes nosotros este año vamos a abrir un fondo para que las empresas que estén inscritos en el proyecto puedan acceder a un cofinanciamiento para primero hacer un estudio de ingeniería de detalle que es esencial o sea eso es a qué te refieres es como el diagnóstico inicial de conocer dónde están mis problemas concretamente mi realidad no solamente ese diagnóstico sino ya es un paso más allá para realizar el proyecto porque un estudio de ingeniería de detalle te lleva a conocer cómo factible es ese proyecto económicamente y técnicamente entonces teniendo ese estudio las empresas ya pueden ir al banco a pedir un crédito pueden ir a pueden postular a un cofinanciamiento de fondos públicos que ojalá se vaya a abrir porque es súper importante que las empresas puedan acceder al cofinanciamiento o a financiamiento tal o a créditos blandos etcétera y con ese estudio de ingeniería de detalle ya tienen todos los datos técnicos que necesitan para tener un proyecto concreto concreto y con éxito que realmente se pueda realizar y que te cause un ahorro energético y económico y así como nos contó Raúl del impacto real en la última línea de su compañía gracias a la incorporación de esta nueva tecnología en términos de eficiencia energética ¿ustedes pudieron estudiar y han levantado otros datos de otros ejemplos otros casos de cuándo estamos hablando cuánto puede ser la mejora en eficiencia energética en los distintos casos dentro del sector agrícola? eso depende mucho de qué rubro igual estamos estamos hablando el rubro vitivinícola es claramente muy distinto al sector lechero igual estamos hablando de agroindustria o sea que son empresas grandes con líneas de producción de elaboración y igual estamos hablando de productores agrícolas más pequeños o sea es muy distinto pero se puede decir que en una producción por ejemplo con algunas medidas con una inversión puedes llegar a un ahorro de 30% energéticamente que ya es harto sin duda pero igual existen existen proyectos de medidas de eficiencia energética que son más blandas como medidas blandas en el sentido de que con muy poca inversión se puede ya causar un ahorro un ejemplo todos conocemos el cambio de luminaria eso es como lo más conocido en eficiencia energética claramente eso se puede hacer con eso se puede empezar pero igual hay cosas de capacitar a trabajadores por ejemplo tú tienes una línea de producción y los trabajadores se van a almorzar y dejan la línea andando es un gasto energético enorme y solamente apagando la línea de producción capacitando a la gente y estableciendo una cultura de eficiencia energética dentro de las empresas eso ya tiene un impacto muy concreto muy interesante y te quiero agradecer creo que ha sido súper concreto a la redundancia el ejemplo que nos dio Raúl en este sentido creo que ha sido muy interesante y entonces la invitación es justamente a los agricultores a conectarse a www.camchal.cl de modo a poder inscribirse en este programa que sin duda alguna puede generar un impacto muy real en su compañía muchas gracias Iri por estar hoy día con nosotros muchas gracias por la invitación muy bien amigos con esto hemos finalizado el programa de hoy agradecerles su presencia su participación y los dejo invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Agenda Agrícola aquí en CNN Chile ¡Gracias!